El VAR ha emergido como una poderosa herramienta en el arbitraje destacando en jugadas cerradas y situaciones en las que los jugadores fingen faltas o agresiones no percibidas por los árbitros en el terreno de juego. Durante el enfrentamiento entre el Atlas y Querétaro, el VAR nuevamente demostró su valía. En un instante insólito, Omar Mendoza lateral de los Gallos Blancos se enfrascó en una disputa por el balón con Juan Zapata. Zapata cayó al césped en lo que parecía una acción menor. Sin embargo, el VAR llamó la atención del árbitro Fernando Hernández, quien revisó la jugada en detalle. Lo que vino después sorprendió a todos. La repetición mostró a Mendoza metiendo literalmente la mano en los glúteos del colombiano Zapata. La evidencia fue irrefutable y Mendoza recibió una tarjeta roja directa. Esta situación ilustra cómo el VAR puede exponer acciones que de otra manera quedarían inadvertidas. Además, pone de manifiesto la importancia de mantener la integridad y deportividad en el juego protegiendo a los jugadores de conductas inaceptables en el campo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!